Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Y fue desagradable Lo compondremos el día jueves Tanto los como yo Pueden ir a checar el video Por ahí se los Se los voy a estar dejando por aquí Así que ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Este Este lugar está tétrico De hecho Está muy muy tétrico Tiene más de Como 30 35 años Abandonado ¿El por qué? Este Pero la historia del lugar Es la siguiente Este lugar Se ocupaba como un hotel Para los traileros Para la gente Que Que venía a hacer Sus Sus cosas aquí Este más que nada Era para traileros Ellos venían a descansar aquí Esta era la entrada Donde metían sus autos Y bajaban Otros se metían por allá De aquel lado También Este Lo que pasó fue lo siguiente Como el dueño de esto De este hotel De este motel Supuestamente estaba metido En problemas Estaba metido en cosas malas Cosas chuecas Pues Lo vinieron a buscar aquí Espérenme Déjenme quitar las hierbas Aguántenme Aguántenme Ay cabrón Muchísima hierba ¿Qué me voy a conseguir Un día de estos unas botas? Un día que tenga dinero Porque se me pegan Mis famos tenis De estos Bueno Seguro con andando Este Lo vinieron a buscar aquí Porque él convivió muchísimo aquí Él estaba muchísimo tiempo Aquí en este En este En este lugar Este Y pues llegaron de aquel lado Llegaron por allá Dicen que una camineta Entró por aquí Y otro entró por allá Y empezaron a balaciar Empezaron a tirar Plomazos A todos los cuartos Cuenta la leyenda Son dos historias Ahí te les cuento la otra Empezaron a tirar plomazos Y pues aquí Desgraciadamente Desgraciaron varias personas Otra de las historias Cuenta que llegó la camineta A sacarlo del lugar Al momento de ellos Sin meter fuerza Se metieron las personas Que tenían de guardias También terminaron Lesionadas Y pues Desgraciadamente Perdieron la vida aquí Y aquí Están teniendo Harto los pies Este Y al señor Se lo llevaron Lo desaparecieron De estos lados Y hasta la fecha Que no lo han encontrado La otra historia Familia El lugar está muy Muy pétrico Aquí han venido a tirar También personas Las personas ¿Dónde? ¿Dónde? Pura aguas negras Hermano Han venido a tirar Varias personas Aquí Este El lugar Pues se presta Para todo eso La verdad Está muy escondido Este Y pues nadie Nadie entra por aquí Nadie pasa Así que el lugar Pues está Un poco pétrico De hecho Se ve muy rojo No habrá Algo allá abajo No sé No sé Se ve muy rojo Esa madera Mira Cabrón Esta roja Pero que se está ahí No sé Es algo ahí Adentro Mira Huele feo Huele muy feo Ese lugar No sabemos Que pueda haber ahí Veamos ¿Qué puedo hacer ahí? Huele muy feo Huele muy feo Ayúdenme a distribuir Amigos No, no, no Distribuyendo Por favor Mil gracias Por distribuir A todos los que están apoyando Este Pues bueno Eso es la historia De este lugar Este Les comento también Que han pasado varios sucesos Han encontrado personas aquí Las han dejado con carteles Eh Les digo que también Tienen el buzo que está de aquel lado Está en la entrada De aquel lado En la entrada principal También tiene una historia Donde según aventaban personas Tiene ese rollo Así que pues el lugar Está cargado de energía Aquí hace Aproximadamente Hace un tiempo Este No recuerdo Pero fue Creo que en este año Si mal no recuerdo Eh Le prendieron fuego A una persona A una mujer En una de las habitaciones Calcinando todo A su paso Todavía queda la muestra Ahí En ese En ese lugar A ver si podemos entrar ahí Para que ustedes vean Cómo quedó el lugar Pero bueno Pues no les quita más el tiempo Vamos a A seguirle dando Vamos a seguir Recorriendo el lugar Para ¿Qué güey? Abajo del agua Ya güey Mira No sé qué es Ah Hay tacones De un pie Son dos pares güey Son dos pares güey Un par de tacones Son dos güey ¿Qué puedo pensar en mí? Güey Algo me picó a mí en el pie Güey No sé si es claro Por eso No me caen bien las arañas Por eso no nos llevamos bien Ellas y yo ¿Qué? ¿Nos trabajan en una No hay venenoja o algo así? No sé güey Es que mira Así sentí algo Así como una aguquita Sentí una aguquita No hay probable Que suelo me agarra Seguirle caminando Pues sí Bueno pues ahorita No me siento mal No me siento así como Como que se me está haciendo Como una bolita Senti como inflamación Pero Todo bien No me siento mal No me siento bien Y aunque me sintiera mal Tengo que acabar mi expulencia Tengo que acabar mi expulencia Tengo que acabar mi expulencia Eran como las habitaciones Más de lujo Tengo como hotel Se hicieron los Ay Me da sueño Perdón Tuve mucho sueño Está pesado Estos últimos días Estos días en el trabajo Yo sé que es lunes Eran como las habitaciones En sillas Normales Déjanos Vamos a verlo No me gusta nada la hierba Nada, nada, me gusta la hierba Me enoja porque no se puede caminar No se puede caminar para nada Vamos familia, écheme la mano distribuyendo Vamos a distribuir, porfaz Échenme la mano distribuyendo a todos Hay que hacer más Hay que llegar mínimo a 100 personitas por aquí Por favor, écheme la mano No se escucha mucho miedo de que lado Hoy Están caminando Vamos a aquel lado, ¿quieres cuartos? Chelo, para atrás míos De hecho esto se tiene que tener Sí, como que se aplastaba A fin de vista como que ya han venido a aplastarlo aquí Y han pasado por aquí Y por eso esto sí Está raro Está muy, muy raro Esto oscuro Un cuadro por allá Buenas noches ¿Hola? Me espantaste, es que escuché los ruidos Buenas noches También del otro lado Por acá Se me está picando Oscuro que algo me pica En la cabeza Los esperamos tantito de ellos Pero ya no se puede entrar Hay mucha maleza Muchísima, muchísima maleza Pero espero que afuera Para no meternos tanto Para no dañar el audio y todo eso Ah, les quiero avisar familia Mañana tengo entrevista En el canal de Miguel Lord Para que vayan La chequen Va a estar muy buena Vamos a estar ahí pendientes Con él Para platicar un poco Sobre las exploraciones Que hemos tenido Y sobre todo Así que no se la pueden perder Voy a estar dejando el enlace Para que vayan a vernos Así que Bueno Nos espero de aquel lado mañana ¿Qué pasó? ¿Está bien? Salud ¿Es horrible, no? ¿Es quemado, güey? Sí, güey Oye, ¿sabes Kevin Oaks? ¿Qué? Este... ¿Qué chocas? Siento como que sí Me está dando que me son Y la gente que se escucha como voces Se me está inflamando Se me veía esta persona ¿Qué chocas? ¿Qué chocas? ¿Qué chocas? ¿Qué chocas? ¿Qué chocas? ¿Qué chocas? Sí, ya debe ser una víbora De cascabel Y por eso no te ha pasado nada Porque dirías que es una araña Perdónselo de nuevo, familia Es que me estoy quitando las espinas Bien Bien, 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 bien Se quedan todas las espinas de aquí Así que una discrupita Ya regresamos Vamos a hacer darle A darle Que es mole de olla Dicen por ahí ¡Hijo de su! ¡Qué horror! ¡Malditas espinas, raza! ¡Méndigas espinas! ¡Desgraciadas! ¡Es porque me! ¡Las aguas! No, yo digo que no hay que meternos ahí, güey Hay un chingo de... Hay un chorro de maleza, güey ¿Alguien yo de aquí? ¿Es que ya? Sí, güey ¿Alguien va a estar riquísimo? ¿Alguien unas pinchas como... ¿Ven? A ver A ver, déjame el parcerio Él es Oz De Oz Paranormal Para que lo sigan O.S. Paranormal Oz Paranormal Se llama Baldo Se llama Baldo Le decimos El Oz Para la raza Oz Paranormal No, 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 no No, no, no Es que... Bueno, tenía que poner como para abajo De la casa o algo así Chanclas, güey No manches Me hierve la sangre Con estos caminos, güey No sé si de verdad quiero pasar o no Hola 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 Ya andamos aquí Hola ¿Alguien? Chavo, muchísimas gracias por tu donación Mil, mil gracias por tu donación Muchísimas, muchísimas gracias Recuerden familia También nos pueden apoyar ahí En la cuenta de Paypal Que van a estar pasando por ahí Mis administradores Van a estar pasando la cuenta de Paypal Para quien guste apoyarnos ahí Con donaciones también Quien guste es muy bien recibido Así que pues muchas, muchas gracias Ah, les comento también A todo lo que hay un club Que ya tenemos activo el superchat Y ahora sí ya pueden donar Ahí, dos, tres moneditas No importa, lo que sea Su voluntad es bueno Ah, no, es que cuando pasé por ahí Algo te cayó Sí, todo Mira, te fijas en la cordilla Y ahora algo en el ojo Ah, se ando bien de la guayaba No voy a decir una grosería Ya voy a tratar de ser una persona Que no diga groserías en su vida Jejo, man Ya habíamos quedado De llenar un botecito, ¿no? ¿Desde hace cuánto? Ay, tiene rato, ¿no? Ve, tiene ya menciones A los únicos estados ángeles Tiene rato, güey, diciendo eso A la ciudad donde vive El señor Lucifer Ah, caray Ah, caray Yo también, güey Ahorita que llegamos Te escucharon pisadas, güey Sí, llegamos a escuchar pisadas ahorita Ahí voy Tírame, Dani No, no estoy de quejumbroso Es que Perdón Perdón, perdón Ya le di una topada, ¿no? Lo que pasa es que me traje tenis Traigo, tines Miren Hijo de su Qué horror Hijo de su Qué horror Se me están metiendo las espinas A los pies Aquí pueden ver Que se me está, este Hijo de su madre Se me está inflamando el pie No soy diferente Y ahorita que no me hiciste Me cayó todo el polen o algo así En los ojos Pero no, 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 no Es que hay muchísimas espinas Mucha, mucha espina Por ahí Mil gracias, mil gracias No En el árbol Cayó algo así blanco ¿Cayó? Aquí Sí, como que entró algo blanco al árbol Neta, neta, neta A ver, amor Para ver que se te dejo allá Tres unos espinotes atrás, niños En el chamorro, güey En el izquierdo En el derecho Bueno, aquí las hierbas del tamaño de nosotros De nuestra altura No voy a decir nada, cabrón Ya dejó ni de qué Me pique uno ¿Ves? Al tres puro Ay, joder Qué horror Sí, cierto Ya van tres veces Que los me dejan caer las ramas En los ojos, güey ¿Sí? Tres veces, mío La tercera La cuarta es la Es la última, dicen por ahí La cuarta es la vencida, güey Mejor vente adelante Para no estar aquí Ahí va, güey Miren, vean Ay, manche Hijo de su pinche Ah, pero ¿Quieres andar explorando? No sé Vean Hijo de su pinche Mil gracias por sus donaciones Familia Mil gracias ¿Dónde cayó, dice Dani? Ay, coño de su pinche Ay, coño de su pinche Me partí mi maíz Ay, cabrón Me partí las madres Vamos para abajo Vamos para abajo Cuidado Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Qué borro ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Sí, nos sacamos una limpia ¿Cuántas veces hablamos que era de una limpia? Sí Está bien, güey Está bien, güey Aguantame, aguantame Se alcanzó a agarrar, güey Sí, me agarró Quítela amigos, quítela, descuéntela Ya, ya, ya Estaba buscando justamente la araña Un alacrán, güey Aparece, güey ¿Dónde? A ver, a ver, ahí, chájale, mira Lo voy a levantar Mira, aquí hay algo, güey Algo clavaron ahí ¿Hay algo aquí, no, tío? Ay, güey, bien culero, güey Salió un olor como a muerte Digo, petido, pues Vio muchísima Vamos a ver para allá noche Hola ¿Qué se fue? Güey, le bien culero ahí, eh ¿Qué onda? Buenas noches Se me pide mucho la atención esto Esto de aquí Esto de ahí Con cal, ¿verdad? Con cal, ¿verdad? Ayúdenme a distinguir compitas La neta, que barba mi espinada Tienen parillo Sean compitas, sí Paro de bueno Paro del chido Bien, la neta, no de mi espinada Paro del chido Vamos a darle de aquí al lado Esa no es con mi barca La neta ¿Qué onda? Uy, te dicen que aquí se ve Un segundo de paz ¿Tiene una partida? Ok ¿Aquí? ¿Dónde, carnalito? Dime, ¿dónde? ¿Qué? 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 Dice María Ledesma Que la bloquearon De un grupo de polter Uy, pues ha de ser De donde yo no soy administrador Bueno, acuérdate Que hay uno Donde hasta a mí me bloquearon Hay uno a mí Donde no aceptan publicaciones Sí, pues es el Es el otro, ya saben Bro, escucho pisadas Sí, en inglés Escucho pisadas Un constantemente ¿Qué es el casil? Vamos a separarnos Tanto que hay, güey Hola Buenas noches Hay una chamarra, güey Hay una chamarra aquí afuera, güey Está raro, güey Hay Hay que decir que alguien ha de vivir aquí, Dani ¿Vale? Alguien ha de vivir aquí, güey Hay una chamarra Está empezando, güey Eh, güey, alguien anda aquí, güey Esa luz verde te pego, güey ¿Te la viste? Aquí derecho, aquí derecho, aquí derecho Ah, sí, güey Apága las luzes Apága las luzes Hay una luz verde, güey Ay, hijo de su perra, madre ¿Se puede andar? Está bien parado, güey, aquí atrás Está parqueada, güey Ay, hay una luz verde, mira ¿Es como un láser? No, güey Vamos a verlo Vamos a verlo No, güey Como se va a acabar vivo, güey Está bien ¿Qué pensaban? ¿Sí? Es una persona pagada, güey Hasta no se pierde mucho Está bien Les traigimos los brazos Está bien No, güey No, güey No, güey No, güey Está bien Está raro, güey Tiene una luz verde Muy raro Buenas noches Sabe, güey Hay que seguirle, güey Debe ser la demás que nos agarren aquí adentro, güey Güey, ¿no les da un olor medio? Es un olor medio feo Putrido, güey ¿No les da un olor medio putrido? No, güey Sí, güey No, güey Pero el pin Sería el Sería el colmo, encontrar algo así otra vez La verdad Créanme que por eso Estoy tentando muchísimo para hacer exploraciones Estoy conmigo, estoy tentando muchísimo Haciendo las exploraciones y más encontrarnos este tipo de cosas Creo que estaba hablando con mi esposa y son muchos Muchos sustos y más que nada me pueden tener problemas por eso ¿Me entienden? Aparte de que yo no me sale a grabar así con ganas Por aquí, ¿verdad, güey? ¿No será allá donde levantamos la piedra, güey? ¿Qué es todo esto, güey? Aquí huele a que hay algo encerrado, güey Voy Voy atrás, güey Voy ya Buenas noches Voy atrás, güey Voy un perro Voy Hay que ver arriba también, no voy a decir De ver, no, como se me han contado De los árboles y todo eso Hay que hacer carlos para allá, güey Está aquí, güey Aquí es de donde se levantó el olor No sé si hay algo encerrado Así que es cierto, no sé que haya ¿Pero en elito? Parece Pero, pues No hay nada más, güey No quiero decir nada No, no hay que hacer Nada más de ánimo Digo lo que huele y ya Quiero Adelante, míos Que es el bueno de la linterna Vamos cargando Para ver ¿Dónde es donde vieron ustedes Una silota negra Que la vieron pasar Alguien me dijo ¿Se me pueden decir? Para prestar atención Este es un cuarto Mira Aquí pisaron Aquí pisaron varios personas No es de una sola persona Fue muy raro Una distribuir familia Por eso Echame la mano distribuyendo Por favor Para llegar a más personitas Muchísima hierba Me castra la hierba Familia Neta En buen plan Híjoles Híjoles Qué horror Neta Las espinas, ¿verdad? Sí, güey Mi castrón Como tú Es una idea, güey Aquí hay gente Hay ropa, güey Gente de baralla ¿Cómo vayas a la vida? Un manchizo Mande ¿Qué es eso? ¿Verdad? Hola ¿Está bien? ¿O vienen? ¿O vienen? ¿O vienen? ¿Un bote verdad? Sí ¿No? ¿Qué pedo con esto? Es una de las cosas de Pepe, no sé quién es ese pepe ¿Vale? ¿No? ¿Podemos quedarse? ¿Está bien? Están bien espinados. Están bien espinados. Ya no quiero. Ya no quiero. Vamos a levantar. Si no lo van a distribuir. Ahí vamos a distribuir. Si hay más personitas. Vamos a sumar más espectadores. Estas? No, wey. Estas eran las sencillas. Las que eran las como exclusivas. Eran las de allá atrás. A ver, a ver. No, es lo que dicen. Porque allá atrás... Es que hay dos historias, wey. Unas dicen donde llegaron a sacar al dueño, wey. Este, y otros dicen que no, wey. Que llegaron y... Así como entraron, a todos, wey. A quien le tocara. Llegaron a todos los cuartos. Así, wey. En una camioneta por atrás y una por adelante. O sea, que hicieron una masacre. De hecho. Hicieron un baño de sangre, no? Sí. Y otros dicen que no, wey. Que sacaron al dueño de una de las habitaciones de allá atrás. Y hasta la fecha no lo encontraron. Todo me está pasando. Dicen, no es tu noche. No, pues que Dios me bendiga, wey. O sea, neta si andamos ya bien espinados con Dios. Entonces ni siquiera ponemos... Allá en donde está la quemada hay que poner el... Pero, no, no, no. O sea, hay que poner el... O sea, hay que poner el... Es donde dicen... Es donde dicen que ahí se monta la... A un muchacho, una mujer. Fue ahí mero. Sí, yo también. No, creo que es en el otro. Creo que es en el otro, wey. Ah, no, sí, wey. Es aquí. Es aquí. Es aquí, hermano. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esqueció un ruido. Es que si alguien se estaciona un... Es que Alexa... Ay, hermano. Si. Hemos... No, no. Les llamaron a la persona. De hecho, se cuentan los que deberían hacer ritmos de índole, pues, malas, tanicones y todo el rollo. ¿Y eso que trae luz al verde o azul? Verde. Ah, ok. Ahí estamos, verde. Sí, verde. Ok. Pues este lugar tiene más de 20 años de abandono. Más de 20 años de abandono. No te creas, tiene como 20 o 30 años, aproximadamente, es lo que se cuenta. Tiene como 20 o 30 años de abandono en este lugar. Vamos a ver, ¿qué es lo que hay? Aguántame y dame. ¿Es lo chance, no? ¿Por qué traigo? Con lo que se le pega, ¿no? Lo pegamos con la lámpara, si quieres. Ah, el martillo de Thor, ¿verdad? Sí. Che, nos la mano distribuyendo, familia, por favor. Tanto a dos, como a un servidor y al Dani. Che, nos la mano distribuyendo. No sé, esta. Creo que no me la traje. Pues con la linterna, ¿no? Nos va a quedar con la linterna. Apagamos una. Apagamos una, dejamos una. Bye. Bye, el diapasona, amigos. Tápense, por favor, los oídos. No quiero dañarles sus oídos, porque luego me dicen, ay, es que grita así fuerte, ay, es que... Pues de una vez, no les quiero dañar los oídos. Bye, el diapasona, amigos. En tres. Ah, sí, mejor tú prende tu lámpara para ir a pegarle con la que trae. Tres, dos, uno. Lo que sea que se encuentre en este lugar, yo te invito a que te manifiestes, a que te hagas presente y me demuestres que estás aquí. Dicen que tú aquí falleciste y que estás aún rondando. Me gustaría que me dieras una señal o saber que estás aquí. No, 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 no. A la madre, güey, a la madre, a la madre, a la madre. Buenas noches, buenas noches, carnalito. Hola. No venimos a molestar. No venimos a molestar, carnalito. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ustedes ves acá, amigo? ¿Venimos a grabar, hermano? Andamos grabando, eh. ¿Cómo, no? ¿Perdón? Es que como está solo, nosotros pensamos que no había pedo, compa. ¿Quieres problema? ¿Perdón? No, 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 nosotros venimos a grabar, carnal No queremos bronca, de hecho Venimos a grabar, estamos transmitiendo Estamos en vivo, bro Estamos en vivo, no este No venimos a hacer ningún daño, de hecho nada más venimos a grabar O sea, no te preocupes por eso Todo bien ¿Perdón? Ah, sí, carnal, sí Nos dedicamos a eso, andamos buscando a nosotros Pues, se podría decir que fantasmas, ¿no? Y pues dicen que Pues aquí espantan, igual si Si tú sabes alguna historia que nos la cuentes Pues estaría chido, ¿no? ¿Cómo, cómo? No, 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 no queremos problemas, de hecho Te digo, nada más venimos a grabar ¿Perdón? Bueno, yo te preocupes ¿Quieres que nos vayamos? Nos pasamos a retirar, no te preocupes, no pasa nada O sea, todo trancas, hermano, ¿va? Vámonos, güey La farmada, no te preocupes ¿Perdón? Simón, Simón Simón, carnal, ya nos vamos Ya, amigo, tranquilo Ya nos vamos Vámonos, güey Ya nos vamos, carnal, de hecho Nosotros no queremos molestarte No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Aguanta, 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 aguanta No tenemos a grabar, hermano De hecho, te A la cava A la madre A la madre, a la madre, a la madre,... A la madre, a la madre. ¿Qué piensa? Familia, familia, familia. Díganle a Dani que se venga para acá. Díganle que nos vamos a salir de familia, familia. A la madre, a la madre. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. La madre, la madre, la madre Está pegando, está pegando, está pegando Vamos a ver que no vengo para acá, que no vengo para acá Vuelve, 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 que no vengo para acá Viene, 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 viene Venga, suma, 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 suma Puta madre, a mí le digan a Dani que venga por mí No sé dónde está Dani, no sé dónde estamos Díganme, díganme que vengan por mí, díganme que vengan por mí Díganme a Dani que estoy hasta acá, que estoy en una de las habitaciones Díganle que venga por favor No me puedo salir, no me puedo salir porque está aquí atrás Está aquí atrás, está aquí atrás, está aquí atrás Escuché que está cambiando Es que no hay salida, hay muchísima hierba Hay mucha hierba, muchísima hierba Me voy a quedar atorado Díganle que estoy hasta atrás, díganle que estoy hasta atrás Díganle, díganle Díganle que estoy hasta acá, hasta acá En una de las habitaciones, por favor Ay, cabrón Ay Y Existe A Y Gracias por ver el video.